Entonces cuando viene la palabra, aunque están sentados, probablemente el que está predicando, ellos están rechazando. En el mundo espiritual están bloqueando ciertas palabras para que no les llegue a su corazón, para que el Espíritu Santo no perfeccione. O sea, queremos dejar dicho a las naciones que es necesario que las personas salgan de las cajitas que tienen encerradas en su mente, que no lo dejan cumplir. Alabado sea el nombre de Cristo, porque el que no camina con amor y misericordia, vas a caminar contrario. Dice la Biblia, Cristo no vino al mundo para condenar al mundo. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia en esta hermosa hora. Tu hermano Patricio Jiménez quien te habla en este momento. Y estamos en el segmento saliendo del anotmato que llega a cada uno de ustedes a través de esta plataforma digital, Excelencia Cristiana Televisión. Hoy tenemos un invitado especial, un hombre de la casa, que porta una palabra poderosa de Dios. Yo quiero permitirle que él se presente a cada uno de ustedes. Dios bendiga a las naciones, su hermano Rafael Paredes, trayéndole una palabra por parte de Dios. Gloria a Dios, tremendo, tremendo. No estoy solo, también conmigo un conductor de las casas, Gloria a Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, abrazo hermano y amigo, dar un día, prepare tu plataforma, tu televisión, tu tablet, tu celular. Porque hoy vas a recibir una palabra que sé que va a impactar en tu espíritu y te va a ayudar a crecer. Santo. Tremendo, tremendo. Hermano Rafael, el Señor ha revelado un tema poderoso. ¿Cuál es el tema de hoy? Deja que Dios te prepare. Dios mío, fluya. Dios mío, alabados el nombre de Cristo. Vamos a entrar al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Alabados el nombre de Cristo. Y vamos a leer una cuanta cinta bíblica aquí. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y tardo para hablar, y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia, la malicia, recibir con macedumbre la palabra plantada, la cual puede salvar vuestas almas. Pero ser hacedor de la palabra, no tan solamente oidores, engañado a vosotros mismos. Aleluya. Alabados el nombre de Cristo. ¿Sabe algo? Hay algo que me impacta mucho en esta palabra. Porque lo primero que queremos desarrollar es que el discípulo Santiago fue un hombre que no tuvo mucha actividad en hablar. O sea, la Biblia no registra mucho que él opinó mucho, o que él hizo muchas preguntas, o que sea que él como hizo algo que llame la atención que la Biblia tenga que marcarlo. Si no fue el hombre que estaba observando, él fue uno de los que estaban callados, porque la Biblia enseña que aún sea tardo para hablar. O sea, el que oye mucho, el que observa mucho, aprende mucho, cuando llega el momento del Espíritu Santo usarlo, sorprende a muchas personas que a lo mejor creen que él no tiene la capacidad para enseñar, porque lo ven callados. O sea, el que está saliendo del anonimato, algunas veces lo tienen en poco, lo tienen encondido, porque no esperan de él como grande, fuerte, físico. Los hermanos de David esperaban de ellos como fuertes, pero David atrás, allá, en el patio, como que no lo estaban viendo, como un hombre de guerra, como un hombre de brillar, delante de Goliat, un hombre de brillar, delante de un pueblo tan grande, alabados en nombre de Cristo. Y cuando nos inclinamos aquí a la palabra, lo primero que la Biblia dice, alabados en nombre de Cristo, lo primero que la Biblia enseña, que desarrolla, que dice, por esto, amados míos, todos hombres sean pronto para oír. Tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, los hombres tienen dos orejas, las mujeres tienen dos orejas, tienen una sola boca. ¿Por qué? Porque es necesario que se preste más atención a la función de las orejas que la boca, porque algunas veces cuando hablamos, algunas veces dañamos en la cual Dios quiere prepararnos. Alabados en nombre de Cristo. La Biblia registra que el Espíritu Santo es el que nos guía en toda verdad. Por la cual, cuando nos lo está guiando, hay que dejarse guiar. Pero el que viene a los pies de Cristo tiene que primeramente entrar en lo que es la educación de aprender cómo aprender. Porque hay personas que no saben cómo aprender. Hay personas que entran, oyen dos palabras y ya entienden que lo saben todo. Esto es algo que se toma tiempo, porque el Espíritu Santo va mordiendo. De acuerdo a que la persona confesó a Cristo, recibe una doctrina. Mientras recibe la doctrina y el proceso va para ser bautizado, hay un procedimiento en el cual las personas empiezan a aprender de lo bueno y de lo malo, de las cosas que suceden, para poder lograr ser hacedor de la palabra. Aleluya. Alabados en nombre de Cristo. Nos inclinamos un poco más y dicen, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. O sea, para ser guiado por Dios, para dejarse poder procesar por Dios, para Dios enseñarte, primeramente hay que aprender a callar. No en todo tiempo se puede hablar. No en todo tiempo se puede actuar. Hay momentos donde uno observa. Hubiera un momento donde David pudo de quitársela con Saúl. Pero él dijo, líbrame y yo baja de un ungido. Alabados en nombre de Cristo. Hubiera un tiempo donde muchos hombres pudieron hablar. O sea, José estaba preso y él pudo quejarse. Pero él estaba ahí preso y estaba enfocado entendiendo que él estaba viviendo una palabra antes del apóstol Pablo decirla. El apóstol Pablo estableció por el Espíritu Santo diciendo, todo obra para bien, para eso lo que aman a Dios. O sea, antes de eso, ya José estaba cumpliendo con eso. Porque el Espíritu Santo no tiene por sorpresa la palabra de Dios. Sino que de antemano ya el Espíritu Santo la sabe. Por eso es que aquellos hombres de la antigüedad, cuando recibían la revelación del Espíritu Santo, usted puede dar cuenta que ellos estaban dando los mismos frutos que hoy en día nosotros enseñamos en el Nuevo Testamento. Alabados en nombre de Cristo. Dejándose enseñar por Dios. Dejándose guiar por Dios. Toma una matemática. Una tarea. Y también hay que ser humilde. Alabados en nombre de Cristo. La Biblia dice que el que es oidor de la palabra y no hacedor, se engaña a él mismo. Entonces hay un problema ahí. Porque la persona alguna vez elige lo que le conviene de la Biblia. Y ciertas otras cosas como que quiere diferenciarlo. Decir, no, que la Biblia no lo dice así. Pero para este tiempo se necesita un pueblo que diga, yo voy a cumplir con la palabra aunque no me guste. Porque la Biblia no fue preparada para agradar al hombre. La Biblia fue preparada para controlar al hombre. Alabados en nombre de Cristo. En otra palabra, lo que quiero dejar dicho es que la Biblia fue establecida para que el hombre muera y por la palabra el hombre viva. O sea, cuando el hombre quiere hallar su vida, entonces la perderá delante de Cristo. Pero cuando el hombre la pierde por causa de Cristo, aunque no te guste lo que tiene que cumplir, te da de cuenta que lo vas a cumplir. Entonces tú sabes que estás agradando a Dios por fe. Dios mío, es tremenda, es tremenda esta palabra poderosa. Porque cuando la Biblia habla de que seamos oidores, pero también hacedores, está diciendo, mira, lo que tú aprendes tienes que vivir. O sea, lo que va a decir que tú estás aprendiendo la palabra es tu manera de vivir la palabra. O sea, que muchas personas que tienen títulos de licenciatura, pero en la práctica se queman. Hay muchas personas que tienen títulos, aleluya, de teología. Muchos que ellos mismos se lo han añadido los títulos de sabiduría, pero no son sabios porque no viven la palabra. Y es importante que la gente, yo siempre digo que la Biblia no es un libro de muerte, es un libro de vida. Porque una persona no puede practicar la Biblia después que se muere. Y una persona no puede practicar la Biblia después que pierde la vida. Entonces no es un libro de muerte, es un libro de vida. Y muchas religiones han hecho esto mal, que han enseñado la Biblia como es prepararte para la muerte, no es prepararte para la vida. ¿Por qué? Porque ya hay gente que está muerto aunque se vea que tiene vida. Hay gente que está caminando, pero son muertos caminando. Porque ¿qué dice Efesios? Que él no dio vida cuando estábamos muertos en nuestro pecado. Pero Dios habla con Adán en el huerto y le dice, mira, el día que tú comas del árbol te vas a morir. Pero el hombre come del árbol y sigue viviendo, respirando, comiendo 930 años. ¿Qué pasó con Adán Patricio? No se murió, claro que se murió. Su cuerpo estaba vivo, pero su espíritu estaba muerto. Por eso cuando el espíritu se muere, entonces ya el hombre entra en la aflicción, el hombre entra en agonía, cae y mata a ver. ¿Por qué? Porque no hay un espíritu que corrija el desorden de la carne, alabados al Señor. Y por eso hoy en día la gente está en medio de drogadicción, de alcoholismo, de corrupción. Los hombres matan a las mujeres, las mujeres golpean a los hijos. Porque no hay un espíritu que lo corrija. ¿Por qué el espíritu no lo corrige? Porque la carne está viva, pero el espíritu está muerto. Entonces es necesario que la gente entienda que la Biblia es un libro de vida. ¿Para qué? Para revivir el espíritu del hombre. Para que la carne se muera y el espíritu pueda vivir. Cuando tú eres un hombre que camina conforme el espíritu de Dios, la muerte no está en ti. Tienes que entender esto. Dice la Biblia que somos tripartitos. Que el cuerpo vuelva al polvo. Que el espíritu vuelve a Dios. Y que el alma ahí te la asunta. Va al infierno o va al cielo. Amén. Entonces, ¿qué hace un cuerpo? Aleluya. Vivo sin espíritu. Eso no tiene sentido. Y esto de lo que habla Efesios está diciendo, él no dio vida. Por eso en una David habla en el Salmo y dice, tú le diste vida a mi alma. Tú salvaste mi alma. ¿Por qué no dice tú salvaste mi cuerpo? ¿Por qué? Porque el cuerpo simplemente es la cásula que Dios utiliza para depositar el espíritu que le va a dar vida. El cuerpo no se movía hasta que el espíritu no vino. El valle de huesos secos no fue un ejército poderoso hasta que el espíritu no vino. Tenemos mucho cuerpo andante hoy en día, pero poco espíritu. Amén. Cuando un hombre camina conforme a la palabra, su espíritu está vivo. Es así. Entonces, muchas personas, ellos predican la palabra, ellos hablan la palabra, pero no la viven. Guau. Yo no sé cómo pueden hacerlo. Guau. Santo. Porque el día que yo voy a decir una palabra que no la estoy viviendo, el espíritu me reprende. Profundo. Y me dice, primero vívela. Guau. Por eso el mensaje que Dios me da antes de predicarlo, primero ya yo lo viví. Sí. Por eso me encanta que Dios me dé un mensaje nuevo cada día. ¿Sabe por qué hay gente que anda repitiendo mensajes? Guau. Porque no quieren vivir las cosas nuevas que Dios les da. ¡Ay, Dios mío! Entonces, prefieren predicar el mismo mensaje de algo que ya ellos vivieron. Dios. Y vienen repitiendo en los altares la misma palabra, la misma palabra, donde Dios da palabras nuevas cada día. Dios no anda repitiendo mensajes. No. Dios no anda repitiendo palabras. No. Dios se entrega palabras nuevas. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Guau. Ahora, como el hombre no quiere adaptarse a lo que Dios le está diciendo, ¿por qué? Porque todo el predicador tiene que saber que cuando Dios le da un mensaje, no es para que se lo predique al pueblo, es para que te lo prediques tú mismo. ¡Ay! Y después que te lo prediques tú, es que tú se lo prediques al pueblo. ¡Ay! Porque tú no puedes introducir en otro algo que tú no tienes. ¡Uh! El hombre de Dios es una fuente que emana. Sí. Cuando el hombre se para en el altar, de él brota algo. Y lo que brota de él, eso es lo que va a salir al pueblo. Por eso, como Jesús tenía poder y virtud, cuando la mujer que influía el sangre lo tocó, él dijo, poder y virtud han salido de mí. Sí. No podía salir otra cosa de él. Sí. Era lo que él te día. Lo que tú tengas por dentro, es lo que va a salir de ti. ¡Wow! Por eso dice San Lucas 6, 45, que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Sí. Y que el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y que de la abundancia del corazón, habla que cuando yo veo gente que le dan tan duro el matrimonio, es porque hay problemas en él. ¡Ay! Cuando yo veo gente que le dan tan duro, aleluya, a la lengua, gente que solamente golpea, gente que no predica el amor de Cristo. Gente que no predica la salvación. ¡Uh! Es que es su boca, que está hablando de la abundancia de su corazón. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, me receló el nombre Rafael, que mi esposa un día estaba escuchando a una pastora, una predicadora. Y mientras ella escuchaba a esta predicadora, yo estoy a distancia escuchando. Sí. Y yo la llamé a él y le dije, mi amor, por favor, si tú escuchas tres mensajes más de esos, usted va a divorciar conmigo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque esa mujer en su mensaje está mandando que la mujer se ponga por encima del hombre. ¡Wow! Y la Biblia te establece eso. ¡Antibíblico! Eso es antibíblico. ¡Uh! Esa mujer está diciendo que si el hombre no te ama, no lo ames tú tampoco. ¡Ay! Y si no te regala flores, regálatela tú misma. ¡Ay! Entonces yo le dije a ella, eso no opera así. ¡Uh! Si su marido, tú lo ves que está mal, llame, lo siento, se lo hable con él y le pregúrle a qué le pasa. Vamos a resolver este problema, no dejes que el diablo se meta. ¡Ay! Porque el diablo que quiere eso es que el hombre se quede callado. Que la muerte, David lo dijo. David dijo, mientras hice silencio, sentí que me secaba por dentro. Me estaba muriendo. El silencio mata al hombre por dentro, aunque tenga apariencia de vida por fuera. Entonces hay personas que predican sus heridas. Luego que esta mujer se casó, nunca vuelve a hablar más así. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ya superó esa etapa. Entonces yo no puedo llevar mis heridas al altar. ¡Uh! Yo no puedo llevar mis amadas experiencias al altar. ¡Sí! Yo tengo que hablar lo que Dios me dice que hace. ¡Exactamente! Por eso un hombre herido no puede predicar hasta que no sea sanado. ¡Ay! Mira, hay personas que ellos saben, abusadores son. Ellos saben que están heridos, que tienen que irse al monte a sanar sus heridas. ¡Sí! Y no quieren soltar el altar. ¡No! Porque están viviendo de él, hermano. Mejor pase hambre. ¡Ay! Mejor váyanse un tiempo al monte y pase hambre. ¡Sí! Y venga sano. Pero no vaya al altar con heridas detrás del sobre a matar a la gente. ¡Wow! ¡Wow! Porque están matando a muchos, Rafael. ¡Ay! ¡Lo están envenenando! Predicadores que después que te prediquen te dividen la iglesia. ¡Ay! Porque le llaman pastor y agente que todavía no califican ni para evangelista. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿qué hace ese hombre? Levanta una obra. ¡Sí! Y divide la iglesia. ¡Sí! Muy profundo. Porque lo primero que hace es, el que no tiene llamado, es que prepara corral. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿con qué ovejas tú vas a preparar corral? ¡Ay, ay, ay! Con las ovejas que están en tu iglesia. Ahí viene la división. ¿Qué hizo Asalón? Preparó corral. ¿Con cuál oveja? Con las ovejas de David. ¡Ay, Dios mío! Pero el que tiene llamado de pastor, no prepara corral. Trabaja en un campo blanco. ¡Wow! Para que las ovejas vengan. ¡Ay, ay, ay, ay! Y cuando tiene muchas ovejas, dice, hay que preparar un corral. Porque hay muchas ovejas. ¡Ay, Dios mío! Hay un alabado, es el nombre de Cristo. Eso es algo cierto. ¿Sabes qué? Muchas veces hay personas, incluso, que cuando se convierten y le hacen el llamado, ya le están profetizando pastorado. ¡Ay! Profetizando ministerio. Si lo primero, cuando tú conviertes, es enseñarlo a amar a Dios. ¡Amén! Acercarte a Dios. Buscar su presencia. Y después, Él te va a revelar tu llamado. ¡Dios mío! Pero todo eso se deriva de que no dejen de que Dios lo enseñe. ¡Wow! Que Dios lo corrija. Por falta de búsqueda. Por falta de dirección. De presencia. De guianza. Incluso, hay personas predicando lo mismo, como tú decías, porque no dejan de que Dios lo morguen. Porque quieren ayudar a Dios. ¡Ay! Haciendo las cosas a su modo. Tratando de acondicionar al Espíritu Santo a su vida secular. A su vida matrimonial. A su vida diaria. Lo que hace falta en este tiempo, es personas que se dejen guiar. Incluso, hay personas predicando cosas que no han vivido, que más adelante Dios les va a poner a vivirla. Y les va a pesar. Les va a lamentar. Porque Dios dice, si es verdad que tú lo estás predicando, vamos a ver si es verdad que tú puedes con esto. Si es verdad que a Juan no te mata, vamos a dejar que pruébese, ¿verdad? Porque hay personas que deben entender, reconocer y aceptar de que no hay nada mejor que dejarse guiar por la presencia de Dios. Dios mío, muy profundo. ¿Sabe algo? Hay unas palabras que ustedes han desatado, que han traído aquí a las naciones. Por las cuales son muy importantes. Porque lo primero que podemos ver es que las personas que corrigen mucho, son las personas que no les gusta que lo corrijan. Sí, oye. Son personas que tienen ese fuego de tirar en la casa. Hay personas que son expertos en darse de cuenta el problema del pueblo. Y cuando llega la prédica, es para maltratar al pueblo. Así es. Entonces, después quieren usar la palabra al beneficio. Usan no, porque la palabra es corta de doble filo. Sí, pero cuando corta, Dios no deja a nadie corto. Wow. Dios también hace la cirugía para prepararlo. Dios también lo restaura. O sea, una disciplina sin amor y seguimiento es un castigo satánico. Sí, eso. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Hay personas que cojan el altar con sus emociones, sus heridas, sus problemas que tienen interior, para distribuirlos en el pueblo. Entonces, cuando entra alguien del mundo para buscar una palabra de solución, dice, ah, pero estos son los problemas que hay aquí adentro. Porque hay cosas que no se predican en el altar. Dios mío. Hay cosas que se resuelven hablando con el prójimo. Si el prójimo tiene problemas serios, jálalo aparte, habla con él, aconsejalo, pero no lo diga delante de mucho. Porque el fuerte sobrelleve al débil. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay cosas que se malinterpretan. Cuando las personas se dan descuentas que el evangelio no es una religión. El evangelio es un hospital espiritual. Se va a dar descuentas que un doctor de cirugía no va a tener a un paciente al lado de alguien que le están cambiando una muebla. Porque son dos diferentes trabajos que se están haciendo. En el mundo espiritual no se puede hacer un sancocho en el altar. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto es por paso. La gente tiene que dejarse enseñar por Dios y guiar por Dios para ser hacedores de la palabra. Hay personas que tienen el nombre, la silla y el título de pastores. Pero Dios nunca lo marcó como pastores. Dios muy fuerte. Y están en la silla. Y los demás lo están viendo. Y dicen, ¿por qué esta persona no cumple con el verdadero pastoreado? Lo que está pasando es que pasó lo mismo que pasó con Saúl, el pueblo que haría rey. Dios le dijo, ok, corre el rey. Pero al fin del día, Saúl no era el que calificaba a ungido de un principio para manejar esa área. Alabado sea el nombre de Cristo. Y sucede lo que pasa. Así como David dijo, Señor, líbreme de yo tocar un ungido. Hay muchos que dicen, bueno, ella es la pastora. Él es el pastor. Dios, líbreme de criticarlo. Porque le tienen un respeto y un temor a Dios. Pero a través de eso hay muchos sobrellevando un cargo que no les corresponde. Se encuentran en presión. Se encuentran en todo tipo de desacuerdos. Se encuentran en que no pueden sobrellevar la situación. En una, en Santiago, hubo un pastor que se tiró del puente. ¿Qué está pasando? Cuando un hombre es capaz de quitarse la vida, es un hombre y una mujer que nunca se aplicó a ser hacedor de la palabra. Por eso es que yo digo que el que no valora a la escuela bíblica nunca va a conocer a Dios. O sea, hay iglesias que los domingos hacen la escuela bíblica en la mañana. Y después, a los cinco minutos de la escuela bíblica comienza el culto. Y usted ve la diferencia. Hay dos, tres hermanos. Y mayor veces son los ancianos. Pero después tú ves que comienza el culto y está llena la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Están más gozosos en el devocional. Están más en el cultural. Están gozosos. Pero en la escuela bíblica no están enamorados de la palabra. Entonces, cuando viene la palabra, aunque están sentados, probablemente el que está predicando, ellos están rechazando. En el mundo espiritual están bloqueando ciertas palabras para que no les llegue a su corazón. Para que el Espíritu Santo no perfeccione. O sea, queremos dejar dicho a las naciones que es necesario que las personas salgan de la cajita que tienen encerrada en su mente, que no lo dejan cumplir. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque el que no camina con amor y misericordia, vas a caminar contrario. Dice la Biblia, Cristo no vino al mundo para condenar al mundo. Pero, ¿cuántas personas no hay señalando al otro por el pecado que tiene? O sea, yo señalando el pecado del otro no me va a ser santo a mí. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Para yo ser hacedor de la palabra, primeramente tengo que callar. Primeramente tengo que yo sentarme. Segundamente tengo que yo tener una relación personal con la oración. Alabado sea el nombre de Cristo. Ustedes estuvieron hablando algo muy importante al respecto de lo que es la persona que quieren proyectar como una apariencia. Ustedes explicaron la palabra apariencia. Ustedes la explicaron por lujo y detalle. Personas que quieren aparentar algo por la cual todavía ni tienen conocimiento de experiencia para vivirlo. O sea, algunas veces no hay misericordia. Un hombre vino a la iglesia, tiene 30 años, 40 años de edad. Este hombre tiene toda su vida en el mundo con diferentes mujeres. Llegó al evangelio como soltero. Aceptó a Jesucristo. Pero, ¿qué pasa? Que es un hombre que tiene una debilidad conforme al mundo y hay que sobrellevarlo. Una de las cosas que yo quiero que ustedes fluyan es especialmente con los pastores. El pastor quisiera dar una doctrina artificial por encimita. El pastor tiene que dar una doctrina de acuerdo a las tarduras que tenían las ovejas de donde vienen. Porque no es lo mismo doctrinar a uno que está abastado a la droga que a otro que está abastado a las mujeres. Así es, eso es tremendo, eso es tremendo. Hay algo, hay algo y es que no se le está dando tiempo a la gente a que se forme la palabra. Dios mío, tiempo. Estamos enamorando a la gente de la unción. Estamos enamorando a la gente del fuego. Pero no le estamos enamorando de la salvación. No le estamos enseñando a la gente que primero se busca la salvación. La gente quiere venir por la unción. La gente quiere venir por la profecía. Que Dios le revela el nombre. Que Dios me use. Que me salgan los flyers. Que los congresos. Pero nadie quiere salvarse. Y un día, un día el Espíritu Santo me habló. Yo recuerdo que era en el momento de crecimiento ministerial. El Espíritu Santo me habló. Y me dijo, Patricio, es mejor ser salvo que ser famoso. Y yo dije, Patricio, ¿por qué es lo que tú me estás diciendo? Me dijo que la fama puede llevarte a que te pierdas. Pero la salvación te puede llevar a la fama. Entonces me dijo el Espíritu, es mejor ser salvo que ser famoso. Y yo me dejé corregir por el Espíritu Santo. Porque me dejé guiar por él. Comencé a hacer lo que él me decía. Dije, a partir de hoy no voy a predicar en iglesia. Porque el hombre me invite si Dios no me envía. A partir de hoy no importa que la gente se ponga grande. Cuando Dios quiera que se predique candela, va a ser candela. Pero cuando Dios quiera corregir, se va a corregir. A la paz, porque a veces nos gusta mucho emocionar al pueblo. A veces nos gusta mucho esa iglesia grande. Ahí me van a invitar de nuevo. Déjame soltú una palabra que corra. No, no, no. Hay veces que Dios no quiere que nadie corra. Hay veces que Dios quiere mochar en los pies a todo el mundo. Que se quede sentado ahí y que escuche palabras de Dios. Entonces tenemos que entender que tú no puedes dar algo que tú no tienes. O sea, el Espíritu Santo es el que revela. Pero el Espíritu Santo se va a agarrar de lo que tú tienes por dentro. Si usted no lee Biblia, usted no aporta revelación. Porque ¿de dónde te van a revelar? ¿De qué te van a revelar? Porque tú no lees la Biblia. Entonces la gente quiere profecía. Pero la misma palabra enseña que la profecía más segura es la Biblia. Entonces cuando tú quieras profecía, lee la Biblia y profetízate. Ahora, ¿por qué no quiero profetizarme según la Biblia? Porque la Biblia me dice dos cosas. Número uno, lo que voy a recibir. Pero lo que tengo que hacer para lo que tengo que recibir. ¿Por qué quiero que el hombre me profetice? Porque el hombre simplemente me está diciendo lo que voy a recibir. Pero cuando voy a la palabra, por ejemplo, de Deuteronomio 28. A partir del versículo dice, y estas bendiciones te alcanzarán. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que alguien venga al altar y me diga, profetizo que las bendiciones te van a perseguir. Profetizo que las bendiciones te van a alcanzar. Y las personas en pecado. Profetizo que Dios te va a decir, ok. Pero vamos en el versículo 1 de Deuteronomio 28. Que dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y pusieres por obra y guardares su mandamiento. ¡Ay! Entonces, Jehová tu Dios. Tres cosas. Escuchar la voz de Dios. Guardar su mandamiento y ponerlo por obra. Dios mío. Para que el versículo 2 se cumpla, el versículo 1 tiene que vivir en mí. ¡Ay, Dios mío! Para que las bendiciones me alcancen, yo tengo que escuchar la voz de Dios. Guardar su mandamiento y ponerlo por obra. Entonces, la Biblia me dice, Patricio, si tú no estás guardando el mandamiento. Si tú no estás viviendo lo que tú estás leyendo, las bendiciones no te van a alcanzar. ¡Wow! Pero el predicador solamente me dice, las bendiciones te alcanzarán. Pero dime, predicador, ¿dónde tengo que corregirme? Sí. Porque es que Dios nunca va a entregar una bendición sin una instrucción. ¡Wow! Cada vez que Dios te entrega bendición, te entrega instrucción. Josué, mira, dale una vuelta a los muros cada día. El último día, dale siete vueltas. Tiene un grito de guerra y los muros van a caer. Ok, eso es lo que tenemos que hacer, los muros van a caer. Escucha, Josué, ahora. Cuando entren a la ciudad, no pueden tocar nada. Porque la ciudad es anatema a Jehová. Ahí todo lo que hay está maldito. El oro, la plata, no es para ustedes. Es para mí. Que nadie lo toque, gloria a Dios. Ok, Josué cumple la primera asignación. ¿Para qué? Para recibir la bendición. Pero cuando entran acá, toma un oro y lo esconde. ¡Ay! No cumplió la instrucción. Empezó a robar. Entonces vino una maldición. ¿Pero por qué? Porque acá no quiso cumplir la voz de Dios. ¡Wow! Entonces, para que Dios me bendiga, hay cosas que yo tengo que cumplir. Sí. La Biblia me va a hablar de bendición, pero me va a hablar de principios. Sí. Para poder ser bendecido. Exactamente. La Biblia me va a hablar de lo que voy a recibir, pero me va a decir lo que tengo que hacer para poder recibir eso. Hay una palabra que mucha gente está confundiendo y malinterpretando cuando dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Sabemos que lo que quiere dejar dicho es que es Cristo que murió en la cruz. Así es. Para el perdón de pecado. Pero yo quiero que ustedes fluyan en esto, porque la gente está malinterpretando y están dejando de hacer la verdadera obra de cumplir con el Evangelio, amor, misericordia, hacia lo que es el prójimo. Y no están cumpliendo con la palabra por el motivo de que entienden que no importa lo que ellos hagan, como quieran, son salvos. Y están cobrando mucho dinero, vendiendo algo fuera de valor. Dios mío. No perdonan a la persona. Guau. Maltratan al que cayó en pecado. Dios. Menoprecian. No le dan oportunidad al otro crecer. Yo quiero que ustedes fluyan en eso. Hay personas que quieren parecerse a Jesús haciendo un milagro. Guau. Pero no quieren parecerse a él, amando al prójimo. Dios mío. Dios mío. Ayudando al necesitado. Demasiado fuerte. Levantando al caído. Ay, Dios mío. Amando al que te odia. Dios mío. Ahí. Entonces, aquí las personas jalan por su conveniencia, Patricio. Ahí. Es por lo que les conviene. Ahí. Es por lo que quiere. ¿Sabes por qué? Porque, ¿sabes por qué muchas veces no se han dirigido a Dios? ¿Sabes por qué? Porque es duro. Sí. Es duro. Crear el barro. Es duro. Porque se tiene que debaratar. Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Dios a ti nunca te va a depositar promesas en un envase que no te has hecho. Aleluya. Que no te has creado. Que no te has purificado. El hombre te sabe declarar, soltar, decir. Pero no te sabe preparar un envase que pueda aguantar la promesa. Echar el líquido allá. ¿Sabes? Cuando Dios te prepara, Él sabe si tu molde va a ser grande o va a ser pequeño. Cuando Dios te prepara, Él dice, lo que tú necesitas es un molde cuadrado, alto, ancho, redondo, bajito. Entonces, cuando Él te dice cuadrado y tú eres círculo, te va a debaratar. Y la gente es lo que le duele. Crear algo o basar algo en una base que después tiene que derrumbarse. Por eso yo digo, no edifique nada en algo que tú crees que sea conveniente. No. No edifique nada en una relación, un amor. No edifique nada sin la confirmación de Dios, sin la dirección de Dios. Cuando Él es quien edifica la base, despreocúpate. ¿A qué lo va a terminar? El peor error que puede cometer el hombre es hacer cosas fuera del plan y del diseño de Dios para su vida. Muy profundo. ¿Por qué? Porque muchas personas que Dios le está llamando, pero como ellos le están yendo bien a la empresa, no están haciendo caso. Entonces, Dios deja que la empresa crezca, crezca, crezca. Y con ti allá arriba, ¡pam! se la corta. Porque con Dios tú nunca comienzas donde Él te encontró. Con Él tú comienzas de cero. Porque la gloria es para Él. Hermano Rafael, queremos que haga una oración por esa gente que está ahí. Alabados en nombre de Cristo. Amatísimo Padre que estás en los cielos, Señor. Sí, Señor, presentamos delante de ti ahora mismo, Señor, la situación de aquellos que tienen un cargo que no lo están ejerciendo como la manera de tu agrado. De aquellos que se les está haciendo difícil de cumplir tu palabra por una atadura. De aquellos que a lo mejor se sienten menopreciados y no han podido cumplir con tu palabra. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu esté tocándole el corazón, preparándolo, encaminándolo, para que tú mismo, Señor, sea el guiador, el que la pueda enseñar a cada uno de ellos. A perdonarla, a restaurarla, a amar, a cumplirla, a entregarse a su obra, a amarte por encima de todas las cosas, a dedicar propósito para ti, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Esto fue saliendo del animato. Aleluya, estuvo con ustedes su hermano Patricio Jiménez y también el profeta. Darón Díaz. Y su hermano Rafael Paredes. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén. 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 Amén.